El libro de los Macabeos Hijo del rey Antíoco que había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 del imperio griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo hagamos una alianza con las naciones vecinas porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males. Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ellos construyeron el gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos disimularon la marca de la circuncisión y renegando de la santa alianza se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. Y así continúa esta historia queridos amigos. ¿Cómo es que un grupo dentro de una comunidad siempre puede patear en contra de nuestra olla? Y siempre lo vamos a encontrar. Es la forma también como actúa el mal así como nosotros decimos que el bien, la fuerza de Dios y la gracia de Dios actúa por causas segundas. Es decir, a través de nosotros también recordemos que el mal actúa también por causas segundas. Es decir, dentro de nuestra misma comunidad, si nosotros no estamos atentos, si nosotros no transmitimos los valores positivos, los valores lindos que Dios ha dejado en nuestra vida, un grupo dice, que no les gustaba más entonces esa tradición y esa vida, esa transmisión de los valores y los principios que vivían ellos, entonces dicen no. Porque todo esto que nosotros estamos viendo son males para nosotros. Miran hasta los mismos valores de la vida, los mismos valores que han recibido de parte de Dios como una cosa negativa. Y entonces dice, vamos a traer las cosas de los paganos, vamos a meter entre nosotros todas estas cosas que ellos nos proponen. Y así dice, se pusieron de acuerdo, y ciertamente nosotros, queridos amigos, conocemos cuáles son estas consecuencias cuando comenzamos a dejar los valores y los principios del Evangelio, los valores y los principios de nuestra comunidad. Porque muchos antivalores en realidad que se han introducido en medio de nosotros. Y entonces esto hace que cada vez más también nosotros vayamos perdiendo lo esencial y lo fundamental con respecto a Dios, con respecto a nuestro Creador, con respecto a la honestidad, al amor, a la solidaridad, a la generosidad. Y así dice, mirando esta lectura, lo que nos están transmitiendo de la vida de los Macabeos, también para nosotros como una lucha siempre por los valores y los principios que el Señor nos regala. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.